Yo vengo de entrañas gringas, cosecha de los viejos chacaleros Rastreando el duro jornal, su sangre en mi piel la siento golpear Rastreando el duro jornal, su sangre en mi piel la siento golpear Arando la tierra virgen, el corazón y el vientre de la siembra Labrando viento y sudor, sembraron cosechas de fe y amor Labrando viento y sudor, sembraron de fe cosechas de amor Rubia mi gringa madre, moriré la sonriente de la luna Espíritu, lluvia y corral, granero y galpón, alado y marcial Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la tuna Tus manos en la pollera, secándolas al pie de la ordeñada Se hicieron cuna y cantar, después de juntar la leña y achar Se hicieron cuna y cantar, después de juntar la leña y achar Luceros de madrugada, despiertos en el balo del chiquero Tus ojos, lágrimas son de lucha febril, de luna y peor Sí señor, lluvia mi linda madre, moriré la sonriente de la luna Espíritu, lluvia y corral, granero y galpón, alado y marcial Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la tuna ¡Eso! 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 ¡Eso!